¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a este es su canal de Tissotejidos. Este video que vamos a ver hoy es el segundo video del destilado del mantel Rosy. Antes quiero robarles unos minutitos para mandarle tanto un agradecimiento como un abrazo a la señora Andrea. No sé si su apellido sea Papadostosara, algo así, pero ella se llama Andrea. Colabora con nosotros en el canal, o sea nos apoya comprando un super gracias. Y bueno, ella no resalta su pregunta con el super gracias, ella solo nos da el apoyo y pues nos envía saludos y agradecimientos por compartirle los videos. Yo le agradezco mucho a Andrea el apoyo que nos da con el super gracias. Por otro lado, les voy a mostrar cómo quedó el destilado y cómo está quedando el bordado del mantel. No lo puedo poner aquí porque obviamente este es un espacio demasiado pequeño y no tengo dónde mostrárselos. Bueno, sí, en mi comedor, pero tendría que subirme a la silla para poder grabar desde arriba y ponerlo en el suelo pues no se me hizo. Así es que lo puse en mi cama y desde ahí les voy a poner el video de cómo está quedando. Para quienes ven por primera vez el video, les digo que hay un video anterior a este de cómo deshilar el mantel y hay otro video anterior con la lista de materiales que se están usando en el mantel Rosy. Y para quienes me preguntaron que dónde compré los hilos, miren, esto no es una colaboración, chicas y chicos, es nada más, así les voy a mostrar porque les repito, no es una colaboración. Aquí compro la tela y aquí compro los hilos. Creo que ahí se ve. Entonces, compro hilos y estambres. No es colaboración, les repito, es simplemente ya les había ayudado estas direcciones para que ustedes compraran su tela. Esta tela es Tergal Catalán. Vamos a ver cómo está quedando el mantel. Miren, chicas, me preguntaron que si aquí iba a quedar, creo que me preguntaban que si iba a quedar deshilado. Queda deshilado hacia allá, hacia acá, y luego la otra va hacia la izquierda, y luego hacia la derecha. Y toda la orilla del mantel. Ahorita lo ven arrugado porque, pues, de tanto manejarlo, pues, se va arrugando. Todavía no lo plancho, lo que ya tengo es la orilla. Y toda esta parte de aquí, y la parte de acá. O sea, que todo el cuadrado va deshilado, y todo el centro, hacia los dos lados. Pues, ahí alcanzan a ver. Es que no tengo un lugar más grande para ponérselos. Bueno, sí, el comedor, pero no me podría yo, no me podría subir a una silla para grabar. Pero así es como va quedando el deshilado. Ahorita vamos a ver ya deshilado por dónde y cómo lo vamos a empezar. Les decía que el mantel se inició aquí en el centro. En uno de estos cuadritos. Ahorita ya de tanto moverlo, pues, están desacomodados los hilos. Pero se inició aquí en el centro de lo que es el mantel. Mide un metro por un metro. Iniciamos en el centro. Y les dije que de aquí había contado hacia allá para que me entraran dos florecitas. Y para acá también, para que entraran dos florecitas. En total, me iban a quedar a lo ancho que yo quiero el deshilado. En este ancho. Espero que quepa todo en la cámara. Creo que sí. En este ancho de aquí me caben cuatro flores. Así. Y ya, pues, al otro lado, pues, no las he contado. Pero la idea es esa. ¿Por qué inicié en el centro? Les expliqué que para que la flor me saliera completa al final cuando termino de bordar tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la parte de arriba como la parte de abajo. Por eso es que el inicio lo hice aquí para estar segura. Les explico rapidísimo. Miren. A lo que me refieres a esto. Cuando yo termino de deshilar el tamaño que quiero aquí. Creo que aquí tengo como nueve centímetros porque aquí todavía voy a hacer un deshilado pequeño. Tengo nueve centímetros para que me quede nueve o diez centímetros de los cuatro lados. por eso inicio en el centro. Porque si yo dejo aquí nueve centímetros y empiezo a deshilar al llegar allá puede que sean más de nueve menos de nueve porque no me están cerrando los cuadros completos. Espero que quede claro esta parte. Creo que aquí se ve muy claro. Está muy nublado y como está muy nublado chicas he puesto estoy en la ventana justamente frente a la ventana y aquí espero que no salga pero hay una lámpara de luz blanca para poderme alumbrar mejor y que se vea esto lo más clarito que se pueda. Bien, miren. Nosotros empezamos por el centro a deshilar. Ahora como quedó exacto ya ven que les dije vamos a ir contando uno, dos, tres, cuatro, cinco así yo puedo iniciar por cualquier esquina que ustedes quieran iniciar cualquiera porque tiene muchísimas esquinas bueno también dependiendo del destilado vamos a contar hacia abajo vamos a empezar hacia abajo y contamos de la esquinita a ver aquí de la esquinita cuento uno, dos, tres cuadros y de aquí hacia adentro cuento uno, dos, tres cuadros aquí va a empezar mi flor meto mi aguja en diagonal yo ya tengo enhebrada mi aguja perdón eso no se los dije y el hilo lo tengo doble también eso me preguntaban hay otros hilos de otras marcas que no es precisamente la que yo tengo que también la pueden usar solo que si es más grueso que un número ocho pónganlo en uno nada más y así es más delgado como este lo ponen doble bien entonces como está doble aquí me queda una lazadita meto mi aguja en el tercer punto tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha meto mi aguja esto nada más es para iniciar y en la lazada me meto para cerrarlo ahí digamos que estoy pasando por arriba y aquí voy a pasar por abajo bueno me voy a ir así hacia acá me voy hacia abajo y así comienzo la flor aquí les voy a hacer unas yo me voy a hacer manita de puerco para tratar de no taparles o taparles lo menos que se pueda paso entonces por abajo aquí por arriba y vuelvo a pasar ahora por abajo aquí pasaría por arriba y luego por abajo ahí tengo un petalito por arriba y luego por abajo ahí está completo mi pétalo voy a dar la vuelta hacia acá en sentido contrario las manillas manecillas del reloj las manecillas del reloj reloj perdón ahora paso aquí por arriba y luego por abajo aquí paso arriba y luego abajo aquí voy a pasar así por arriba de esta y me vuelvo a meter aquí en medio de los dos pétalos el que ya tengo y el que estoy haciendo paso aquí por arriba y luego acá por abajo luego aquí por arriba y luego por abajo aquí quiero que vean cómo va quedando la flor vamos a ver el cambio de hilo también y yo voy a avanzar para mostrarles cómo más bien que les explicaba que me quedan cuatro flores aquí vengo por arriba y luego por abajo para hacer el siguiente pétalo por arriba y por abajo que no se me vayan a ir las cabras se me olvide que tengo la cámara y la lámpara porque luego se me olvida levanto la mano y les pego ahí está el segundo pétalo aquí lo cierro y ahí mismo me regreso para hacer otro pétalo lleva dos pétalos de cada lado aquí cruzo en diagonal y entro en medio de los dos pétalos vengo por arriba por abajo por arriba y en diagonal aquí vengo en diagonal y luego por abajo para avanzar y hacer otros dos pétalos ahí está esta es la primer vuelta doy dos vueltas para cubrir miren aquí como está pasando por abajo ahora viene aquí para pasar por arriba por eso doy dos vueltas ahí está un pétalo voy a girar un poco no se me vayan a marear por favor o a perder ahí está voy por arriba por abajo cruzo aquí en diagonal y entro a la mitad de los dos pétalos voy aquí por arriba y luego por abajo voy por arriba y entro en diagonal al centro todo parte del centro hacia los lados continúo acá con otro pétalito ahí tengo la primer pasada esa es la segunda pasada van desenroscando el hilo porque de tanta vuelta se ve enroscando me regreso aquí mismo para hacer el siguiente pétalo cruzo en diagonal y entro a la mitad en medio de los dos pétalos voy por arriba y luego por abajo luego voy por arriba y paso en diagonal por abajo ahí está así vuelvo aquí me meto entre estas lazaditas que están aquí me voy a meter para pasarme para acá sin pasarme al otro lado ah perdón algo que no les dije estoy por la parte del revés de mi labor ustedes lo pueden hacer por el derecho o por el revés yo lo estoy haciendo por el revés para no estarle dando vuelta y vuelta al bordado cada vez que voy a cambiar de una flor a otra porque con el movimiento luego se me desenfoca ya ven como va la aguja pasé por en medio de las lazaditas con cuidado y ahí cierro ya mi mi primer flor paso por aquí abajo mire aquí abajito y luego para pasarme a la siguiente flor paso por aquí abajo la colita de la aguja está algo y luego con el grosor del hilo que lo tengo doble ya que estoy en esta parte vuelvo a contar miren aquí está el centro de esta flor aquí está el centro entonces ¿por qué les decía cuenten 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí vuelven a contar 1, 2, 3, 4 y 5 porque ahí termina la flor y este es el primer punto de la siguiente flor es decir cuento 1, 2 y 3 y del otro lado también es 1, 2 y 3 este es el siguiente centro digo el centro de la siguiente flor inicio ahí sé que a lo mejor el explicarles les lleve un poco de de complicación pero ponen el video lo van haciendo lo paran lo hacen ahí tengo un pétalo estoy haciendo el segundo pétalo voy a ir rapidito para que no haga yo tantos cortes paso al siguiente pétalo y hago el siguiente pétalo paso paso aquí en medio de este y ya cierro el segundo pétalo y vengo en diagonal así para hacer otro pétalo regreso regreso para hacer otro pétalo de ese mismo lado paso aquí en medio inicio con el siguiente pétalo aquí estoy terminando ya con esta florecita por en medio por arriba por abajo y cuando me queda aquí para pasar por arriba de esta miren porque si yo cruzo así para perder el hilo se va a ver feo entonces voy al centro cruzo en diagonal y ahí cierro la flor ahora si paso por en medio o por por debajo de todas las los hilitos del pétalo y vuelvo a repetir así voy haciendo mis mis flores una por una y aquí vuelvo a iniciar uno dos tres y vuelvo a iniciar otro pétalo estoy terminando la cuarta flor voy a irme les decía hacia esta parte entonces ahora aquí me voy a pasar por debajo de estas estos hilitos me voy a mover un poco así ahora voy a iniciar como voy a agarrar hacia allá voy a iniciar aquí de este centro me guío y cuento a que necio hilo uno dos tres e inicio aquí paso en diagonal por abajo perdón se vio a ver voy a volver a repetir porque creo que no se vio chicas a ver me guío de este centro para contar ahí vengo aquí cuento uno dos y tres y aquí paso en diagonal luego cruzo aquí por abajo por arriba y por abajo diagonal por arriba y luego por abajo por abajo y aquí me regreso me regreso para hacer el siguiente pétalo y todos van bordados de la misma manera de aquí me voy a ir para allá y luego para acá y luego para allá y así me voy a ir moviendo quiero que vean los cruces está por terminarse el hilo y también quiero mostrarles cómo agregar más hilo a en su aguja que vamos a hacer nudito sí pero a la vez lo vamos a perdón lo es que me desconcentré por esto pero vamos a cambiar el hilo vamos a hacer nudo pero se ve esconder en la en el mismo bordado aquí me paso por abajo por arriba por abajo y así continúo haciendo mis flores voy y vengo voy y vengo solo hago cuatro se me está terminando el hilo y ya es tiempo de cambiarlo miren esta hebra que me quedó le voy a hacer un nudito hay varias formas de hacer el nudo pero esta para mi es la más sencilla le hago ahí un nudito me cercioro bien lo abro y me cercioro de que no se va a zafar y le corto el exceso tomo el nuevo hilo y aquí en medio abro esto estos hilos que amarré los abro miren paso la aguja ay perdón paso la aguja por aquí y en la lazada que tengo aquí formada donde está mi hilo doble recuerden que lo ponemos doble meto la aguja otra vez y ahora espero que ahí se vea bien 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 este hilo y lo va a ahorcar a este miren y ahí ya no se sale el mismo bordado va a ir tapando el hilo voy a mover y aquí continúo voy a avanzar para que ustedes vean como se va a tapar el hilo el hilo perdón el nudo o la lazada no es un es un nudito solo procuren que este nudo les quede por la parte si están bordando por el revés que les quede por el revés no lo vayan a dejar por el otro lado ustedes pueden bordar por el derecho les repito pero yo para no estar volteándolo mejor bordo por el el revés no han perdido de vista el nudo no lo pierdan de vista miren donde va a quedar ahí ven es un nudo algo necio que se me voltea ahí está queda por la parte de acá donde estoy ay me metí mal aquí por la parte del revés donde estoy bordando aquí voy en medio aquí voy por abajo puedo con este mismo hilo atraparlo ahí para disimularlo que podría soltar espero que no se ponga borroso chicas pero lo que estoy tratando es de ahorcar el hilito ahí está otras veces queda aquí en medio pero el punto es que no se vea por la parte del derecho me volví a meter mal bueno ahora sí ando me he despertado es muy temprano y así continúo miren sigo bordando aquí ahorita nos podemos lo podemos esconder un poco más el hilo haciendo cuando pasemos por la orilla escondiendo la hebra ahí podemos pasar encima es solamente hacer un truquis para que para esconder hebras o para esconder nuditos que no se vean o disimularlos lo más que se pueda no estoy inventando el hilo negro verdad nada más es pequeños trucos paso aquí miren aquí está el nudo voy a pasar por abajo de esta es que yo tengo una puntería para agarrar los hilos delgaditos que no saben y ahora paso por aquí abajo y miren el hilo lo voy a jalar hacia esa parte de ella donde metí se jaló el hilo y aquí comienzo otro pétalo uno dos tres y continúo ya ven que fácil está y la verdad es que queda hermosa esta puntada ya he terminado ya he terminado he llegado iniciamos en esta esquina esta esquinita de aquí inicié y me fui así esta es una de las esquinas que cierra así el deshilado y lo que quiero que ustedes vean es como llegué a lo que les he explicado los cinco cuadritos uno dos tres cuatro cinco aquí está empezando la otra flor uno dos tres cuatro cinco y así sucesivamente y terminé exacto del otro lado la idea de empezar en el centro del mantel es para que terminara la flor así completa y no me quedara hasta aquí o hasta aquí o que nada más me me quedaran dos pétalos porque a mí me gusta que termine completamente la flor hay algunos en los que sí pues se ve bonito que termine la flor a la mitad pero en este caso me gusta más que esté completa pues chicas así chicos así es como se va a ir bordando yo voy a tomar este este lado de aquí me voy a ir avanzando avanzando hasta llegar al otro extremo donde aquí yo inicié en esta esquina y me fui hacia allá ver aquí se ve sí empecé en esta esquinita y me fui hacia la parte del lado izquierdo de mi lado izquierdo entonces ahorita esto que estoy bordando aquí va a venir y tiene que terminar exactamente aquí a coincidir como fue fue en este caso ven empecé en la otra esquina y me vine avanzando llegué aquí continué así y miren de aquí ya tomé hacia esta parte de acá y sigo avanzando para llegar a coincidir con la otra esquina chicas este que están ustedes viendo aquí esto es la parte del revés y esta es la parte del derecho la flor queda igual lo único que busco les decía yo es bordar yo por la parte del revés para no estarles volteando tanto el bastidor y que se desenfoque la cámara pero así es como queda el derecho ya planchado con su adorno aquí y su orilla el mantel va a quedar más que bonito yo los veo chicas y chicos bueno más bien los espero en el tercer y último sería el tercero si el tercer video y último y con ese ya les presentaría como va a quedar el siguiente destilado en esta parte de aquí que va a ser sencillo nada más para resaltar la puntada que tenemos aquí y la orilla del mantel y se los presento bueno lo vamos a ver cómo hacerlo y después ya les presento el final final chicas y chicos los espero en el siguiente video les agradezco muchísimo estar conmigo hasta el final de este video y miren para quienes vean por primera vez el video que no lleven la secuencia de los videos al final hay unas etiquetas que salen en el video les dejo normalmente el video anterior al que les estoy presentando o les dejo una lista de reproducción ahí ustedes lo pueden buscar o pueden entrar al canal y ver todos los videos que tengo o irse a la lista de reproducción y ahí van a ver pues diferentes listas que tengo servilletas toallitas el curso los muestrarios que estamos llevando y etc les mando como siempre un beso un fuerte abrazo cuídense mucho yo los espero en el siguiente video gracias gracias